hola bienvenidos y bienvenidas a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos aquí en la tienda de dólar general donde les estaré compartiendo ideas de compra para realizar el día sábado 12 de noviembre utilizando el cupón de 5 en 25 en su siguiente compra y también vamos a utilizar el cupón de 5 en 20 en productos game y como saben utilizaremos nada más puros cupones digitales y si son nuevos por aquí por favor la invitación es a suscribirse y si es que les gusta este vídeo pasen a dejarme su like y bueno vamos a comenzar con la primera idea de compra vamos a agarrar lo que es un jabón para los trastes con que sea de la marca game ya que estaremos haciendo ideas de compra con puro producto game este está al precio de 2 dólares y 70 centavos y para este tenemos cupón digital de 50 centavos vamos a estar agregando lo que es un suavizante también al precio de 4 dólares y 50 centavos con precio en especial y para este cupón de un dólar también vamos a agregar lo que es un jabón al precio de 5 dólares y 50 centavos y para este también tenemos un cupón digital con valor de un dólar también vamos a estar agregando lo que son 2 febris con aroma game estos están al precio de 3 dólares y 25 centavos y para estos productos tenemos un cupón digital con valor de 3 dólares y 30 centavos en dos y como último producto estaremos agregando un disponible de swiffer con aroma game aquí dice que tiene el precio de 5 dólares y 50 centavos pero yo estuve revisando y cuesta 6 dólares así que por aquí estaremos agregando este producto y para este no tenemos cupón así que es nada más calificará para el cupón de 5 en 20 en productos game y el cupón de 5 25 25 y por aquí ya tengo todos mis productos en total por los productos serían 25 dólares y 20 centavos voy a descontar cupón de 5 en 25 mi siguiente compra 5 en 20 en productos game y por cada producto yo tengo en total en cupones 5 dólares y 80 centavos en total en descuento serían 15 dólares y 80 centavos vamos a pagar 9 dólares y 40 centavos por todos estos productos si lo dividimos para 6 productos a 1 dólar y 56 centavos que la verdad se me hace un buen precio porque estamos llevando sólo productos para el hogar siguiente idea de compra va a ser agarrando un jabón game del gran tote al precio de 15 dólares y 95 centavos para este producto tenemos cupón digital con valor de 3 dólares así que vamos a estar agregando uno de estos y como segundo producto vamos a estar agregando un jabón pequeño al precio de 5 dólares y 50 centavos para este producto también tenemos cupón digital con valor de un dólar en la aplicación y como tercer producto estaremos agregando un suavizante al precio de 4 dólares y 50 centavos y para este hay cupón digital de un dólar por aquí tengo ya los tres productos en total por los tres productos se me hace 25 dólares y 95 centavos voy a descontar cupón de 5 en 25 cupón de 5 en 20 en game más aparte tenemos 5 dólares en cupones por los productos en total en descuento sería 15 dólares y por esta compra vamos a pagar tan solo 10 dólares y 95 centavos si lo dividimos para los tres productos a 3 dólares y 65 centavos seguimos con la próxima idea de compra y esta va a ser también agarrando unos que influyen al precio de 15 dólares y 95 centavos para este tenemos cupón digital con valor de 3 dólares y estaremos agregando dos febris con aroma game al precio de 3 dólares y 25 centavos cada uno vamos a agregar la cantidad de dos ya que tenemos cupón digital de 3 dólares y 30 centavos en dos estaremos agregando también un jabón para los trastes al precio de 2 dólares y 70 centavos y para este hay cupón digital de 50 centavos y bueno por aquí ya tenemos todos los productos en total se nos hace 25 dólares y 15 centavos voy a descontar cupón de 5 en 25 cupón de 5 en 20 en productos game más aparte tenemos 6 dólares y 80 centavos en cupones por los productos en totales descuentos sería lo de 16 dólares y 80 centavos vamos a pagar por toda esta compra 8 dólares y 35 centavos si lo dividimos para cada uno de ellos a 2 dólares y 8 centavos cada producto continuamos con la próxima idea de compra y yo sé que esta les va a encantar en esta ocasión vamos a estar agregando 12 pillos oral b al precio de un dólar por aquí los habían cambiado y los habían puesto en los que cuestan 5 25 pero yo sé que cuestan un dólar ya que lo estuve escaneando para estos cepillos hay cupón digital de 3 dólares en dos así que vamos a agregar la cantidad de dos y también vamos a estar agregando un suavizante al precio de 4 dólares y 50 centavos para este producto tenemos un cupón digital con valor de un dólar en la aplicación vamos a estar agregando también un jabón para los trastes al precio de dos dólares y 70 centavos y para este hay cupón digital de 50 centavitos en la aplicación tenemos 50 centavos para este producto así que lo vamos a estar agregando un jabón sote que al precio de 15 dólares y 95 centavos y para este producto tenemos cupón digital en la aplicación con valor de 3 dólares en este producto así que vamos a agregar uno de estos y bueno por aquí ya tenemos todos los productos en total tenemos lo que son cinco productos vamos a comenzar con los descuentos descontamos primero cupón de 5 en 25 en tu siguiente compra que ese cupón solo va a estar el día sábado cupón de 5 en 20 en productos game y por los productos en total en cupones tenemos 7 dólares y 50 centavos en total en descuento serían 17 dólares y 50 centavos vamos a pagar de la bolsa solamente 7 dólares y 65 centavos por esta compra la verdad a mí se me hace un precio regalado para llevarse el jabón sote de lavarropa y también el suavizante y el jabón de trastes los cepillos no los vamos a tomar en cuenta ya que sabemos que nos están quedando gratis más un dólar de ganancia pero los otros tres productos por 7 dólares y 65 centavos se me hace un buenísimo precio la verdad a mí esta fue la compra que más me gustó espero y ustedes puedan aprovechar en su tienda y ojalá encuentren cepillos ojalá encuentren los productos espero y les ayuden estas ideas de compras recuérdense que solamente serían para el día sábado 12 de noviembre y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy espero y les ayude en sus compras no olviden dejarme su like si es que les gusta este vídeo les deseo mucha suerte que encuentren producto y que todo les salga súper bien que tengan un hermoso y bendecido día y nos vemos en un próximo vídeo bye bye